Mi pana a mi no venga a hablame de cultura Yo conocí a Jesús, él me hizo nuevas criaturas No importa el género, va a predicar escritura Es que ahora todos lo escatimos por basura Pero no me hables de cultura, que aquí no estamos en cultura Te voy a predicar, decir la verdad, que dicen las escrituras Pero no me hables de cultura, que aquí no estamos en cultura Te voy a predicar, decir la verdad, que el vino de la santura Ellos creen que están burlados con toda su cultura en la cara, eso se le ve Hace rato que yo yo pasé esa falacia, mi hermano que es chévere Si querés te doy un paseo en la Biblia y te hablo de lo que sé Que el Cristo rompió la cultura, lo mito y la historia es lo que tú crees Y ahora voy a predicarle, a veces en el cielo pasa el examen Esos jóvenes estaban en droga, yo le prediqué y me dijeron amén No me importa nada si Cristo me ama Yo predico de noche, de día, hoy y también mañana Mira a ver si la cultura ya se suelta el blunt Yo predico en reggaetón, el rap también te impone Ustedes siguen la cultura más que al señor Cuando ya se pase el lita no quiero un error Pero no me hables de cultura, que aquí no estamos en cultura Te voy a predicar, decir la verdad, que dicen las escrituras Pero no me hables de cultura, que aquí no estamos en cultura Te voy a predicar, decir la verdad, que el vino de la santura No importa el ritmo en que te lo predique Sino que el mensaje llegue y edifique Esto es serio para no lo coja el chiste Y te lo repito por si no me entendiste No cultura hipa, aquí predicamos de verdad Tenemos la rema que baja del cielo y te la montamos en un trap Prendemos la pista y dejamos que salga No importa el género, el mensaje Quiero me salvar No disparo salva, aquí estaba mi reina valera Con 66 vamos disparando y derribando a cualquiera Oye papá, que te estoy montando la pura Pero no me hables de cultura, pa mi creo la cultura Pero no me hables de cultura, que aquí no estamos en cultura Te voy a predicar, decir la verdad, que dicen las escrituras Pero no me hables de cultura, que aquí no estamos en cultura Te voy a predicar, decir la verdad, que el vino de la santura Mi pana, a mí no venga, háblame de cultura Yo conocí a Jesús, Él me hizo nueva criatura No importa el género, va a predicar escritura Es que ahora todo lo escatimos por basura Mi pana, a mí no venga, háblame de cultura Yo conocí a Jesús, Él me hizo nueva criatura No importa el género, va a predicar escritura Es que ahora todo lo escatimos por basura Pero no me hables de cultura, que aquí no estamos en cultura Te voy a predicar, decir la verdad, que dicen las escrituras Pero no me hables de cultura, que aquí no estamos en cultura Te voy a predicar, decir la verdad, que el vino de la santura Emanuel Optimo, produciendo On Fire Studios El Super Summit No andamos en cultura, manito, aquí venimos a predicar On Fire Studios Adiós 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 Adiós